Hola, soy Laseño Majo y les voy a contar sobre la historia de José de San Martín. Francisco José de San Martín nació en Chapeyú el 25 de febrero del año 1778 y siendo pequeño se trasladó con sus padres y hermanos a Buenos Aires. Para mejorar la educación de los cuatro niños, la familia decide irse a vivir a Buenos Aires. El viaje es largo, cruzan todo el océano y le dicen adiós a su tierra. José estudió la carrera militar. Participa en distintas batallas a favor de los españoles, luchando contra los franceses. Las batallas son a caballo, cuerpo a cuerpo. San Martín se convierte en un experimentado y exitoso militar. Con 34 años, vuelve con el grado de teniente coronel a su patria, pensando únicamente en la libertad de América. Llega a Buenos Aires y a los pocos días, crea el regimiento de granaderos a caballo, que estará formado por soldados organizados, disciplinados, que participan de la primera batalla en San Lorenzo, expulsando a los españoles. Se casó con una mujer llamada Remedios de Escalada y años más tarde tuvieron a su hija, Mercedes. Los españoles seguían amenazando con tomar todo el territorio. Ya estaban en Chile, por eso San Martín pensó en liberar ese país cruzando la cordillera de los Andes. Y luego Perú por mar. Finalmente lograron la victoria. Y es por eso que se dice que el general José de San Martín liberó a Argentina, Chile y Perú. Vuelve a Buenos Aires y después se va con su hija Mercedes a Europa. Allí pasa los últimos años de su vida y muere el 17 de agosto de 1850. Se lo considera el padre de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!